A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré Porque Él me ha dado vida eterna Porque Él me ha dado el poder Porque Él me ha dado la victoria Él es mi Rey A Cristo he proclamado Rey A Cristo, solo a Cristo Yo exaltaré A Cristo, solo a Cristo Yo adoraré Porque Él me ha dado vida eterna Porque Él me ha dado el poder Porque Él me ha dado la victoria Él es mi Rey A Cristo, al proclamar Porque Él me ha dado la victoria Porque Él me ha dado el poder Porque Él me ha dado la victoria Él es mi Rey A Cristo, al proclamar Lo rey A Cristo, al proclamar Lo rey A Cristo, al proclamar A Cristo, al proclamar Lo rey 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 Gracias.